Música Buenos días y bienvenidos a Encuentros Hoy desde la Plaza de la Virgen llevando a cabo la última edición de esta temporada 2019-2020 que ha sido distinta a las de años anteriores y que ha estado marcada por un evento que nos ha estremecido a todos que es la pandemia del COVID-19. Nosotros hoy en Encuentros les hablaremos sobre la acción de la Iglesia y cómo ésta se ha solidarizado con aquellos que más lo necesitan y también cómo ha entrado a los hogares para continuar evangelizando aún a pesar del confinamiento. Esto se los contamos más adelante. Por el momento les hablamos de un grupo de ocho diáconos que hoy sábado y mañana domingo van a ser ordenados. Nosotros hemos conversado con dos de estos seminaristas y nos cuentan cómo ellos esperan vivir su vocación de sacerdocio. Mi nombre es Sergio Suspedri Borja. Tengo 50 años. Este mes de agosto voy a cumplir los 51. y no. Mi vocación sacerdotal surge en el seno de mi familia y de mi parroquia aquí en Silla y bueno resulta afianzada definitivamente pues por un sacerdote que te da ese pequeño empujón que te hace falta para dar el paso. Lo planteo a la Iglesia de Valencia, ingreso en el seminario en el año 2013 y bueno muy poquitos meses me costó volver a coger el ritmo de estudios que tenía anteriormente pero sí que puedo afirmar con toda seguridad que han sido los años más felices de mi vida. En mi vida anterior tengo 20 años largos de trabajo como comercial y una serie de amistades que nunca se van a perder y que de hecho también me van a acompañar en estas circunstancias. Espero pues ser un sacerdote normal, ser un sacerdote del montón, ser un sacerdote que por encima de todo pues lleve el amor a los demás. Hola, soy Quique, uno de los diáconos que se le ha ordenado junto a mis compañeros el día 28 de junio en la Catedral de Manos del Señor Artobispo. Soy de Guadasuar, un pueblo pequeño de la Ribera Alta y pertenezco a la única parroquia que hay en él, a la parroquia de San Vicente en Mártir. En la realidad parroquial, trabajando en la pastoral parroquial, surgió mi vocación. Aquí experimenté que el Señor me llamaba a una entrega mayor y además de estudiar un grado en Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Valencia. En un momento determinado experimenté que aquello a lo que dedicaba gran parte de mi vida, que era a la tarea parroquial, me hacía muy feliz y me planteé qué era lo que el Señor me estaba pidiendo. Y poco a poco fui distirriendo con la ayuda de algunos sacerdotes y tomé la decisión de entrar al seminario cuando tenía 20 años. He hecho todo el recorrido de mi formación en el Seminario Mayor de la Inmaculada de Moncada, del cual fui decano y el que siempre he experimentado como mi casa. Para mí el seminario ha sido un hogar y mis compañeros han sido mi familia. El último año de diácono lo he vivido a pesar de las circunstancias del COVID en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent. Don Jesús fue destinado allí y yo también fui nombrado por el señor arzobispo diácono de la Asunción. Y allí me encontré una parroquia de muchísima vida, de un dinamismo pastoral enorme. Es una parroquia que trabaja mucho, especialmente en los campos de pastoral familiar y pastoral juvenil. Y me he sentido como en mi casa, junto al párroco don Jesús y al vicario don Jordi, que me han ayudado en este camino que ya pronto va a terminar con la ordenación sacerdotal. Hemos vivido momentos difíciles a causa de las circunstancias del COVID, pero también de gran cercanía. Hemos compartido mucho, especialmente un tríodo pascual especial, diferente, pero no menos lleno de la comunión espiritual que nos producía el vivirlo y retransmitirlo con toda nuestra comunidad parroquial. Y bueno, pues poco a poco hemos ido volviendo a la normalidad que esperemos que vuelva pronto. Para mí, un sacerdote debe ser un hombre que debe cumplir tres requisitos que creo que son fundamentales en el ministerio. En primer lugar, creo que debe ser un hombre de diálogo, un hombre de comunión, que sepa aunar a las distintas funciones o sensibilidades que puede encontrar en su comunidad. Y debe unirlos a todos en el camino de la Iglesia y del Evangelio, que es el que nos hace sentir realmente discípulos de Cristo. Creo que también debe ser un hombre de oración, un hombre de oración. En primer lugar, por la Iglesia Universal, por el Papa, por nuestros pastores. Un hombre de oración por su propio ministerio, por su servicio, para poder servir entregadamente a la comunidad en la cual está destinado, y la cual el arzobispo le ha mandado pastorear. Y después creo que debe ser un hombre de servicio en todos los aspectos pastorales, y especialmente de gran implicación en la pastoral juvenil. Creo que tenemos en los jóvenes un campo de trabajo muy importante, y con ellos debemos aprender a trabajar, debemos recordarles que el Señor está presente, que los acompaña, que nos los deja, y debemos despertar en ellos ese deseo de conocer a Cristo. Felicidades a los nuevos sacerdotes. En días pasados, el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, celebró una misa funeral por todos los fallecidos de la pandemia en la Iglesia Parroquial de San Martín. Esta misa funeral fue concelebrada por los obispos auxiliares Esteban Escudero, Javier Salinas, y una veintena de sacerdotes, muchos de ellos episcopales. En la misa funeral por los fallecidos a causa de la pandemia, el cardenal ha asegurado que a todos nos invade un profundo dolor y tristeza por los sufrimientos tan grandes que han experimentado las víctimas y sus familias, agravados porque muchas de ellas no han sido siquiera acompañadas en su tránsito, y ha reiterado, compartimos el dolor de las familias y estamos muy unidos a sus plegarias. En la misa funeral, el arzobispo pidió a toda la diócesis rezar por todos aquellos que han entregado su vida al servicio de sus hermanos, en referencia especialmente a los profesionales sanitarios. Más adelante, en las peticiones de fieles se elevaron plegarias expresas por las víctimas de la COVID-19, por sus familiares, por los médicos enfermos y demás personal sanitario, y por los investigadores y científicos que buscan soluciones a la pandemia para que desde el respeto al ser humano, el Señor los ilumine en sus trabajos. Por todos los fallecidos y sus familias, el Cardenal ha expresado que la diócesis de Valencia, solidaria con los sufrimientos de sus hijos y hermanos, se une con dolor, fe, amor cristiano y esperanza para ofrecer la Eucaristía en sufragio por todos ellos, para que Dios los haya acogido junto a Él en su casa paterna y por las familias que tanto han sufrido y están sufriendo, para que Dios las conforte, consuele y ayude ante tan grande pérdida y desgracia. También en paralelo se han realizado otras misas funerales en distintas parroquias de Valencia, por ejemplo, en la iglesia de Santo Domingo de la Capitanía General. Nosotros continuamos en Encuentros y ahora pasamos a otro tema. Les hablamos de un juego de mesa de temática cultural y católica. Son 2.500 preguntas sobre la vida de Jesús, la Biblia, el Antiguo Testamento, música, arte, historia, actualidad y todo esto combinando las nuevas tecnologías. Se trata del juego Trivial Disciple, que es obra del publicista valenciano Vicente Miquel. Él, como nos cuenta a continuación, es una manera de profundizar en la fe y a la vez aprender y asimilar conceptos de cultura. Escuchémosle. Arte, historia, música, tradición y mucha diversión son algunas de las claves de Disciple, el juego cultural y católico dirigido a niños, jóvenes y familias, cuyo objetivo es fomentar la educación cristiana. Es obra del publicista valenciano Vicente Miquel, creador también de Angie, el angelito que el pasado mes de diciembre invadió miles de hogares españoles durante el Adviento. Es un juego de temática católica, cultural, dirigido tanto a niños como a adultos y dirigido a la educación y a la diversión. Es decir, la temática católica es una temática seria. Entonces, lo que hemos pretendido con este juego es, sobre todo, que la gente que juegue se divierta. Pero no solo se trata de diversión. Disciple se ha convertido en una herramienta fundamental para catequistas y profesores de religión que permite, a través del juego, afianzar la formación religiosa de niños y jóvenes. Vamos a ver cómo podemos hacer que la gente, que una vez, tanto los jóvenes, una vez terminan la confirmación o como los niños, una vez terminan de tomar la comunión, pues bueno, la mayoría se aleja de la Iglesia. Parece que simplemente sea una celebración que tienen que cumplir y ya está. Entonces, la pretensión es que justamente sea lo contrario, que se acerquen a la Iglesia, que se acerquen a Dios y qué mejor forma de demostrarles que efectivamente no es una temática aburrida ni tan seria, sino que es algo que podemos aplicar diariamente a nuestra vida y que, por lo tanto, como parte de nuestra vida, pues también forma parte de la diversión. Un solo tablero con dos modalidades de juego, una dirigida a los más pequeños, los siete regalos, y el pescador de hombres, enfocado para jóvenes y adultos. En definitiva, los dos juegos son para jugar en familia, tanto el de niños como el de adultos, porque ten en cuenta que los niños no pueden jugar solos, no es una temática que dominen. Y hay niños de seis años y siete años que lo ideal es que jueguen o bien con los padres, o en la catequesis con los formadores, o en los colegios con los profesores de religión, que es donde más van a aprender, porque los niños, o sea, el juego está pensado para que efectivamente puedan responder, porque muchas preguntas los niños no lo saben. Entonces, claro, jugar a un juego que no van a saber contestar, pues no tiene sentido. La primera vez que juegan no quieren jugar más, ¿no? Entonces sí que está pensado para que las preguntas fáciles las puedan saber y las preguntas difíciles, si no las saben, por lo menos las puedan adivinar de alguna forma. Lo normal es que el niño, pues que está jugando con su catequista o con su profesora de religión o en familia, pues le pregunte cosas acerca de lo que va a surgir, porque van a aparecer imágenes, van a aparecer tres respuestas diferentes, entonces música que a lo mejor ellos han oído pero no la conocen bien, entonces sí que es conveniente que siempre haya algún adulto jugando con ellos. A través de más de 2.500 preguntas, actividades, pruebas, experimentos e incluso karaoké, el juego introduce a los jugadores en los valores y principios cristianos, así como en la formación cultural de una forma lúdica y entretenida con el uso de las nuevas tecnologías. El juego, verdaderamente independientemente de las piezas y el tablero que está dividido en los tiempos litúrgicos del año y de las temáticas que tiene el juego, que está divididas en la vida de Jesús, el Antiguo Testamento, historia, arte, música y actualidad, hay una aplicación que se baja a través de un código QR que está dentro del juego y donde ya nos aparecen las 2.500 preguntas. Las 2.500 preguntas están divididas en todos los temas que aparecen en el juego. Entonces, bueno, hay un dado virtual y entonces a partir de ese dado ya se desarrolla el juego, pues intentando conseguir por un lado en el juego de niños, en los siete regalos, conseguir los sacramentos y por otro lado en el pescador de hombres, pues por conseguir hombrecitos. Entonces, aparte de eso, dentro de la aplicación hay un apartado que es música, que es karaoke, donde la pretensión del karaoke no es que canten bien ni nada de esto, sino que se lo pasen bien, porque en el karaoke cantan todos. En la terminación del juego, ya cuando estás a punto de ganar, hay realidad aumentada y que los jugadores tienen que descubrir qué tipo de imagen o elemento aparece en realidad aumentada a través del smartphone o de la tablet. Y ya por último, una cosa importante que también conlleva al juego, que es muy bonita, son los experimentos. El juego lleva una casilla concreta que hace de comodín, que no interfiere en el desarrollo del juego, pero sí es muy importante, porque son experimentos simples y sencillos, experimentos físicos, materiales, con cosas, que podemos comparar con situaciones de la vida diaria y que nos van a permitir hacer una reflexión sobre ese experimento físico. Y a los niños les encanta. Disciple, que ya puede adquirirse a través de la página web www.discipletoys.es, así como en la librería Paulinas de Valencia, ya forma parte del entretenimiento de cientos de familias de toda España y fuera de ella, ya que ha viajado a países como Italia, Argentina y Estados Unidos. Y lo que más nos ha sorprendido es que, aparte de Valencia, bueno, pues que de fuera de España nos han llegado pedidos de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de México, de Perú, de Palermo, de Portugal. Entonces, claro, en tan poco tiempo que llegue tan rápido el nombre del producto a tantos sitios lejanos, pues la verdad te sorprende mucho. Una opción para disfrutar de un tiempo en familia, aprender, transmitir valores cristianos y, sobre todo, divertirse. Hagamos de sus vidas algo grande. ¡Discibile el mejor! Enhorabuena, Vicente, por este nuevo proyecto que nos permite acercarnos al conocimiento de la fe a través de la diversión y también del compartir en familia. Y otra propuesta para este verano que también nos permite acercarnos al conocimiento de la fe es la lectura. Les hablamos de un libro que ha sido escrito por el canónigo de la Catedral, Arturo Climent. El libro trata sobre un sacerdote valenciano que fue martirizado en el año 1937 hasta la muerte. Se llama Enrique Bois Liso, que fallece a los 36 años de edad. Dejemos que el propio Arturo Climent nos cuente sobre este libro. El libro de Enrique Bois Liso trata de su vida. La biografía, una vida corta pero intensa, de un sacerdote joven que se entrega plenamente a la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, y hacer el bien en las distintas parroquias donde el arzobispo le mandó. Un trabajo entregado, un trabajo generoso, un trabajo alegre porque era un sacerdote joven que se entregó totalmente a la juventud para atraerla al Evangelio, para atraerla a Jesucristo. Él estaba en Alcira, en Alcira. De Alcira, pues le pidieron que se fuera, que se fuera porque iban a por él. Iban a por él, entonces marchó a Alchemesí. Allí estuvo unos meses hasta enero. Hasta enero en el que el comité de Alchemesí lo entregó al comité de Llombay. Lo metieron en una planta baja y luego lo llevaron al claustro. Lo desnudaron, lo ataron a un limonero y lo torean, desnudo, lo torean. Incluso llevan agujas de hacer jerseys, de esas largas, y eso lo emplean como banderillas. Se las meten por la espalda, con todo el dolor que eso supone. Nunca, nunca protestó. Además, dicen los testigos que su mirada era una mirada bondadosa, una mirada de perdón, una mirada llena de ardor hacia Jesucristo, sufriendo lo que él estaba padeciendo. Después de una hora y pico de torearle, sacan un cuchillo de matar cerdos y le dan el estoque final. ¿Estáis locos? ¿Qué estáis haciendo? Señor, perdónales, estos no saben, no saben lo que están haciendo. Y rezó el Padre Nuestro y el Ave María a la Virgen del Rosario, que era una devoción muy arraigada en Llombay, porque el claustro pertenecía a un convento de Dominicos. Total, durante 80 años todos lo sabían, los mayores, pero nadie se atrevía a hablar del martirio de don Enrique. Este martirio, que fue un martirio, como digo, horrible, un martirio vergonzoso por todo lo que le hicieron sufrir a este hombre, pues es un ejemplo para todos nosotros. Y por eso quiero yo que se conozca. Este libro creo yo que puede ayudar a vivir la fe, a dar testimonio de ella, tanto a sacerdotes religiosos, religiosas, como laicos, católicos. Por eso yo, de verdad, soy el autor, pero lo aconsejo a todos. Lo pueden adquirir en librería Paulinas, aquí en Valencia. En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si un esto ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza. Y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social. Y espiritual, para ayudar a quien más lo necesita. Hoy más que nunca, la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque subando X, logramos un mundo mejor. Como les comentábamos al principio de este programa, nos encontramos ya en la última edición de Encuentros de esta temporada 2019-2020. Una temporada que ha venido marcada por un evento que nos ha estremecido a todos, como es la pandemia. Pues bien, hoy en Encuentros les hablaremos y les haremos una memoria de todo aquello que ha hecho la Iglesia, de la acción de la Iglesia en estos tiempos tan difíciles, que ha continuado evangelizando, dando catequesis, aún a pesar del confinamiento, solidarizándose con los más necesitados y vulnerables y afectados por toda esta crisis. Y también todo aquello que ha realizado para poder continuar llegando a los hogares cristianos. Todo esto nos lo cuenta nuestro compañero Eduardo Martínez, que se encuentra ya a esta hora en otro punto de la Plaza de la Virgen, concretamente frente a la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Buenos días, Ángela. Buenos días a todos. Pues sí, queremos poner el colofón a esta temporada de Encuentros, haciendo memoria de algo que ha condicionado muchísimo la vida de este espacio y, por supuesto, también la vida de todos nosotros, la vida también de la Iglesia Católica. Y nos referimos, por supuesto, a la pandemia del coronavirus. Un acontecimiento terrible, pero que ha conseguido, sin embargo, como ha sucedido en otros muchos ámbitos de la sociedad, que haya podido salir lo mejor de sí misma, lo mejor de la Iglesia Católica. Pues bien, queremos comenzar este recorrido, esta memoria, en un lugar también muy especial. Estamos aquí, en la Basílica de la Patrona de los Valencianos. Una patrona que tiene un título bellísimo, pero que además, en estos meses de dificultad y sufrimiento de pandemia, ha adquirido un significado especialmente elocuente. Pues bien, aquí, a los pies de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, queremos comenzar esta memoria por la acción de la Iglesia en Valencia en estos tiempos de pandemia. Vamos allá. El Valenciano es un pueblo con fama histórica de solidario. Y no es casualidad que el título de su patrona sea el de la Virgen de los Desamparados. Una bellísima advocación que reflejó en su origen e inspira en el presente el ejercicio de la caridad por parte de la Iglesia Valentina. Durante las semanas más duras de la pandemia de coronavirus en España, la imagen de la Mare de Déu porta un crespón negro en señal de duelo por los fallecidos. Un detalle del que no hay precedente conocido en los más de 600 años de historia de la sagrada imagen. El gesto de cercanía con los desamparados se ha traducido en infinitas obras de caridad durante la pandemia de la COVID-19. Un ejemplo de ello son los capellanes de hospital, que han permanecido al lado de los enfermos, de sus familias y del personal sanitario para llevarles el consuelo espiritual en los momentos más amargos. Es emocionalmente fuerte, pero al mismo tiempo hermoso y gozoso poder acompañar al enfermo y a la familia, que en ocasiones no puede despedirse de un ser querido a causa de esta pandemia que estamos sufriendo. La atención espiritual, la importancia de infundir la esperanza cristiana y de mantener la firmeza en la fe, se hacían especialmente necesarias en unas semanas en las que se llegaron a registrar cerca de mil muertos al día en España. ¿Cómo mantener la salud del alma con una pandemia que obligaba también a la población a confinarse en sus hogares o a cancelar las misas con asistencia de fieles? Con imaginación, con creatividad y con celo evangélico, los sacerdotes se apresuraron a inventar nuevos recursos pastorales para llegar a los feligreses o oficiar la ecuaristía a través de las plataformas digitales. Misas online en las que los fieles podían al menos acceder a una comunión espiritual. Encuentros virtuales, pero reales, donde encontrar una palabra de aliento. ¿Cuántas cosas han cambiado? ¿Y cuántas cosas hemos tenido que pasar? Pero es ahí donde Jesús se hace presente. Donde Jesús aparece. Donde menos te lo esperas. Encerrado, donde tú pensabas que no podía entrar nadie, es donde Jesús abre, se hace paso y se pone en medio de ti. La vitalidad de los jóvenes y su fe alegre ha sido también un estímulo para todos en las horas más inciertas. Muchos de ellos se lanzaron también a compartir su esperanza y su buen ánimo a través de las redes. Hola chicos, espero que estéis bien, que vuestra familia esté bien. Solo quiero deciros que no tengáis la calma, que todo esto va a pasar y que nada, que disfrutéis de la familia, rezad mucho, porque viene muy bien ahora en estos tiempos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando esto del confinamiento? Espero que estéis bien, que estéis aprovechando para hacer muchas cosas y que no os hayáis vuelto locos. Con esa fortaleza ante la adversidad y con ese espíritu de superación, la Iglesia Valentina logró celebrar también las grandes festividades del calendario litúrgico, aunque fuera sin los actos masivos que tradicionalmente las acompañan. Hemos visto tamboradas de Semana Santa desde los balcones de las familias confinadas, el cariño intacto de los valencianos a la Virgen de los Desamparados durante la fiesta de la Patrona, la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía durante la solemnidad del Corpus Christi, o representaciones de los milagros de San Vicente Ferrer, escenificadas en los propios hogares, porque este año no se podían las plazas. Y vaya lección nos han dado a los mayores, los más pequeños de la casa. Buenas noches, por muchas noches. ¿Por qué estáis dudando de mí, si siempre os he ayudado? ¿Sou parte de la veu del pueblo, que siempre al cor he portado? Y debíos de saber que nunca os he fallado. Temeu a Déu, Buenachén, si eis del altar del Pilar, y quedeu vos ben tranquils, porque ese virus tan fatal pasará de vostres vides, porque Déu no ha contat. Pero si hay personas que han encarnado especialmente bien la fe en medio de la dificultad y del sufrimiento, han sido las personas contagiadas de COVID-19. Ellas nos han enseñado en primera persona, sin teorías, sino desde la propia experiencia de la enfermedad, que la fe verdaderamente es medicina para el alma. En fin, han sido unos días en que no me he sentido solo, y sobre todo donde he podido entender lo que significa estar en las manos de Dios. Se puede vivir en un desierto con esperanza. En los momentos fáciles o difíciles, Dios siempre está presente. Fueron 14 días en el hospital en los que poco a poco sentía que algo nuevo se iba haciendo, algo nuevo iba resurgiendo y que Dios estaba allí. Cuando aparentemente ha vencido el virus, ha vencido la muerte, pues en realidad quien está venciendo es la vida. Sea la vida física, como para poder volver a salir del hospital, o la vida resucitada en Cristo. Porque somos hombres y mujeres de fe. ¿Qué creemos? La crisis sanitaria por la pandemia ha sido dura. Quizás el momento más duro que muchas generaciones en España hemos vivido como sociedad. Pero también la nueva situación que creaba con el confinamiento, por ejemplo, de la población, ha brindado oportunidades tan valiosas como el poder estar más con la familia y atender mejor el hogar. En el caso de las familias cristianas, esa reclusión ha permitido ahondar en la transmisión de la fe a los hijos. Una fe que se convierte en todo un baluarte, no solo ante la enfermedad, también en la muerte. Y de eso ha sido testigo, por ejemplo, la hermana Judith María, religiosa de la congregación Jesucumunio en la localidad valenciana de Godella. Ella y su padre se contagiaron de coronavirus. Él no pudo superar la enfermedad y dejó una carta póstuma a su hija. Ella la leyó ante la cámara para compartir este impresionante testimonio de fe. Querida hija, si estás leyendo esta carta es señal de que he subido al Padre y ya no estaré más entre vosotros. Pero no estés triste, porque lo que vais a enterrar es solo mi cuerpo, ya que mi alma estará gozando del rostro de Dios. Y digo esto no porque haya sido mejor o peor que otros, sino porque confío plenamente en la misericordia del Señor. Busca al Señor todos los días de tu vida. Espera la llegada del Esposo y serás dichosa. Cuidaos mucho todas. Te quiere con locura tu Padre. Rezad por mí y cuidaros mucho unos a otros. Manteneos unidos y perdonad a todo el que nos hizo mal. Socorred en la medida de vuestras posibilidades las necesidades que tengan los demás y especialmente la comunidad religiosa de Judit, a quien he querido siempre de forma entrañable. Os espero en el cielo. En los primeros compases de la pandemia, la caridad de la Iglesia se centró en atender necesidades inmediatas y urgentes, como la fabricación de mascarillas en unas semanas en las que llegó a ser muy difícil encontrarlas en las farmacias de España. Grupos de voluntarios como los de la Delegación de Manos Unidas en Pego se pusieron manos a la obra para confeccionarlas y repartirlas entre quienes más las necesitaban. Mientras, varios colegios católicos de la diócesis Valentina como el Pureza de María de Ontiñent, el Clare de Seatiba o las Escuelas San José de Valencia comenzaron a realizar viseras y pantallas de protección facial para el personal sanitario, valiéndose para ello de impresoras 3D. Otra necesidad perentoria ha sido, y sigue siendo todavía hoy, la comida. Muchas familias han quedado en paro a consecuencia del descenso de la actividad económica por la crisis sanitaria. Ante ese grave problema, los servicios de Cáritas Valencia no solo no cesaron su actividad durante las peores semanas de la pandemia, sino que los aumentaron. Tanto es así que las personas atendidas por Cáritas en Valencia en este tiempo se han duplicado. Que desde el 14 de marzo que se decretó el estado de alarma, hemos duplicado el número de personas beneficiarias. Se está viendo un aumento muy significativo en la gente que viene a pedir ayuda aquí a Cáritas. Y aquí en Cáritas hemos seguido activos durante todo este tiempo del estado de alarma, dando servicio a todas las familias que lo necesitan. Uno de los colectivos más afectados por el impacto económico de la pandemia está siendo los inmigrantes. Desde la Delegación Diocesana de Migraciones y la Cáritas de la Parroquia de San Miguel de Soternes de Mislata, han ideado un proyecto específico para atenderles con el significativo título de Tocan a mi puerta. Es un proyecto para pensar que siempre hay gente que toca tu puerta. Y cuando alguien toca tu puerta es porque necesita de ti. De nosotros depende poder dar una respuesta humanista, una respuesta cristiana, una respuesta desde el Evangelio, una respuesta finalmente que no deje solo y en la estacada a aquellos con quienes la vida es más dura. El grado de humanidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a sus personas más débiles. Yo creo que fue una realidad tremendamente dura cómo ejercer el sacerdocio a través de este tiempo de confinamiento que era para todos algo difícil. Y recuerdo la segunda semana por las calles de Valencia yo en el coche y me preguntaba para qué servía mi sacerdocio si no podía celebrar la Eucaristía, si no podía confesar, si no podía compartir con la gente. Y recuerdo que se me saltaban las lágrimas. Y luego me di cuenta que los hermanos sacerdotes empezaron a hacer muchísimas cosas. Algunos a cantar en las plazas de las parroquias a las ocho de la noche. A alguien le puede parecer raro. Otros a exponer el Santísimo. Otros a sacar una imagen por la calle. Es decir, intentamos hacer presente a Dios cuando los templos estaban cerrados. Las personas teníamos miedo inicialmente de salir a la calle. Aquí no había valentones. Había miedo porque el enemigo era alguien desconocido. El virus es algo invisible. No se sabía cómo asirlo. Y las familias con hambre y sin elementos de cuidado en casa, sin unas latas de conserva, estaban en un doble riesgo. Esto es lo que fue dando realmente valor al voluntariado, donde nos fuimos armando todos, cumpliendo un poco lo que Santa Teresa decía. A Jesús le gusta andar entre los pucheros. Y no solo Caritas, sino otras muchas entidades de la Iglesia se han volcado en la atención a las personas más golpeadas por el impacto económico de la pandemia. Una de ellas es la Congregación de Religiosas Madres de Desamparados y San José de la Montaña, que aumentó el reparto de comida a las puertas de la Iglesia de su Casa General en Valencia, ante la gran cantidad de personas sin recursos que esperaban turno cada día para recoger bolsas de alimentos. Ahora, con este tema del coronavirus, vemos que hay mucha gente necesitada de alimento. Entonces, es una manera también de ayudar. ¿Quién diría que en una España haya esta necesidad tan básica, tan elemental? Y sin embargo, pues estamos viendo que cada vez se va haciendo más larga la fila. Anteriormente, de 28 a 35 personas, nada más. Y poco a poquito se ha ido aumentando. Incluso ahora vemos que en las filas hay personas que no son gente sin techo. Cuando comenzó el punto más álgido de la infección, que algunos centros cerraron, por lo visto, algunos lugares que les daban cerraron. Entonces, la afluencia aumentó bastante. Dijían, ya por esta zona quedan muy pocas, están ustedes, menos mal. ¿Mañana sigue? Sí, tranquilo. ¿Y el domingo? Sí, también. No me llega. No me llega. Yo pago un alquiler, luz y agua, pero no me llega para comer. Entonces, estoy obligado a tener que ir a estos sitios. Y aquí las mojitas las conozco, pues ya veis el trato que tengo con ellas. O sea, yo detesto a la gente que es juez con ellas, porque son 365 días al año. Yo no vengo todos los días, pero yo digo, es que es una flipada, no te dejan en agosto tirado, ni en septiembre, ni en octubre, ni en la fiesta del Pilar, ni en la fiesta de San Apapurcio. Es todos los santos días. A esas acciones de urgencia, de asistencia alimentaria básica, se le ha sumado en la diócesis de Valencia otra medida para paliar a más largo plazo la situación de desempleo y de precariedad laboral. Así, el arzobispo, el cardenal Antonio Cañizares, ha creado una comisión diocesana por el empleo, la regeneración social y la lucha contra el paro. Está compuesta por Cáritas diocesana, la Universidad Católica de Valencia y un grupo de empresarios, trabajadores y sacerdotes. La iglesia diocesana, a través de Cáritas, es muy sensible al gran problema, grandísimo y más grave problema que tenemos que es el desempleo. No hay muchos superados que hay en estos momentos y que se van a acrecentar, desgraciadamente, su número en los próximos meses. sensibles a la historia de la diócesis de Valencia, ha creado la comisión diocesana para paliar su realidad y colaborar en el empleo. Nuestro mundo ha cambiado. La pandemia ha dejado tras de sí una profunda estela de dolor, pero ha propiciado también que se refleje con especial nitidez la necesidad de establecer en nuestro mundo una cultura de la fraternidad. Los templos han vuelto a abrir sus puertas en España para la celebración del culto con la asistencia de fieles a medida que el virus ha ido retrocediendo. Hemos podido hacer ya los funerales por aquellos que nos han dejado y que en muchos casos no pudieron estar al lado de sus seres queridos en sus últimas horas. La iglesia, igual que toda la sociedad, ha tenido que reinventarse. Su mensaje de fe, de esperanza y de caridad ha seguido muy presente en medio del caos y lo ha hecho en muchos casos a través de nuevos métodos, de nuevas fórmulas de amor al prójimo. Se abre ahora un futuro incierto en muchos aspectos, pero también lleno de oportunidades y de confianza en aquello que nunca falla. Así nos lo recordó en encuentros el sociólogo de la Universidad Católica de Valencia, Javier Ross. Esto es una oportunidad para la iglesia, es una oportunidad para la iglesia. La iglesia tiene que tener claro que o es en salida o no es, o es una iglesia en salida o no es, que Dios ha estado presente, que esto no es un castigo de Dios, que Dios no nos ha dejado solos, que Dios no dejó a Cristo solo en la cruz. Es verdad que podemos experimentarlo, pero no quiere decir que Dios no nos haya dejado solos y desde luego tenemos que estar muy atentos a todas las periferias sociales, que crecen, que han crecido en estos momentos y que van a crecer. No podemos solos. Que Dios está ahí, que Dios juega a nuestro favor, que Dios está por nosotros, pase lo que pase y estemos como estemos. No sentemos, lo decía antes, centrémonos en lo importante y lo importante es Cristo. Pongamos nuestro centro en Cristo y así esta sociedad irá avanzando hacia cotas de mayor humanidad. Ser cristiano es ser humano, ser cristiano. Vivir en cristiano es vivir en humano. Dios y Cristo concretamente responde a todos los anhelos del ser humano, individuales, familiares, sociales. Hay respuesta, hay esperanza, hay un futuro. Esto es una oportunidad. Bien, pues esta es una pequeñísima síntesis de lo que ha dado de sí la acción de la Iglesia en Valencia en estos meses de pandemia. Con ello queremos despedir no solo este programa de hoy, sino también toda la temporada de encuentros por este año. Así que les agradecemos de todo corazón todo el tiempo que nos han estado acompañando y les enviamos un abrazo muy fuerte a todos, pero sobre todo a las personas que más nos han estado cuidando, a todos nosotros, sanitarios y un largo etcétera, durante estos meses tan complicados y también a las personas que más han sufrido, a las personas que han perdido algún ser querido y también a aquellos que siguen de algún modo en un estado de confinamiento, de semi-confinamiento, porque son personas en un cuadro de riesgo evidente y todavía se tienen que proteger muchísimo. A todos ellos, un gran abrazo y les deseamos que pasen un feliz verano. Ahora devolvemos la conexión a nuestra compañera Ángela Francés y ponemos ya el cierre definitivo. Cuídense mucho, hasta pronto. Muchas gracias Eduardo y con esta memoria llegamos ya a la parte final de nuestro programa y también de esta temporada 2019-2020 de Encuentros. Si Dios quiere, nos volveremos a ver en octubre después del verano y por el momento les deseamos que lo disfruten mucho. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!